Moreno, ya, Xochitl, por favor, le pido al equipo que nos grabe para escucharte, querido Paco, ¿qué opinas de esta, pues de estos, de estos que ella llama lapsus? Que Xochitl, que ella llama lapsus. Coño, mira, la verdad es que, este, vamos a tener campaña para reírnos, qué triste, qué triste es así, pero ese es el nivel de la oposición, a quien pongas ahí, o son pillos, o son pillos cómicos, o tratan de ser cómicos, o son incapaces, o son todo junto, la verdad es que, este, ese es el nivel de oposición que tenemos, Toño, ese es el nivel de oposición, y Xochitl lo representa muy bien, Xochitl Galvez representa a toda esa oposición, incapaz, pilla, ladrona, mentirosa, y te digo yo, y resumo así, digo, por eso las encuestas están como están en los periódicos de derecha, este, en los periódicos cercanos a Margarita Zavala, en este caso, Margarita Zavala Gómez del Campo, mira, cuando Felipe Calderón tomó posesión como presidente de la república, Margarita hizo dos movimientos de ella, de ella, uno, nombrar a uno de sus primos como director de tecnología e innovación del seguro social, que fue un transa, más o menos hicieron una transa como de tres mil millones de pesos, pero segundo, uno de sus primos hermanos era una especie de gerente de un grupo automotriz, de un grupo automotriz que se llama Andrade, y estaba prácticamente en quiebra, y, este, ordena Margarita que le den un contrato para la, toda la renovación de la flota transportista de combustible de Pemex, y se sale de la quiebra, y bueno, les dan otros contratos, y después, tiempo después, ese grupo crea el Heraldo, así que es un periódico que tiene grandísimas ligas, con Margarita Zavala, y que te salga con eso, con esa encuesta, pero cuando escuchamos a Xochitl Galvez, mira, ya no es un dislate, cada día yo entro, entro a TikTok para ver si hay un meme nuevo de ella, busco los dislates de Xochitl Galvez, ya no digo, no es un otoño, son todos, pero lo de ayer en el monumento a la revolución, la verdad es que rompe todo, porque no la preparan para dar un discurso político, ella no se prepara, y se ve que alguien más le escribió el discurso, y luego le falla la tecnología, pues no sabía qué iba a decir, ¿por qué? Porque no se sentó con sus asesores, no se sentó con su cuarto de campaña para decir, esto vamos a decir, este, mira, hasta yo, tú lo sabes, yo, cuando doy una entrevista, hago mi, ¿cómo se llama? mi acordeón, Toño, ellos son políticos, lo puede llevar, se descompuso, la tecnología puede fallar, se descompuso, sacas tus tarjetas y ahí vas, pero esa mujer no estudió, no se prepara, todavía no sabe que ya es precandidata presidencial, Toño, algún día lo va a entender, algún día lo va a entender, pero debemos entender esto, Toño, el próximo día 20, hoy estamos a 13, 13 de noviembre, en siete días, inician las pre-campañas presidenciales, ya no tienen tiempo para improvisar, no tienen tiempo para nada, y todavía no se asume o no entiende que se tiene que preparar como candidata presidencial, Toño, y está confiando en el trabajo de Alejandro Moreno Cárdenas, el político más corrupto y desprestigiado de este país, seguido de Claudio X. González, que es lo mismo un tipo incapaz, un tipo incapaz que no ha ganado nada, y seguido de quien? De Marco Cortés, el dirigente nacional del PAC, otro tipo tramposo, mentiroso, y que también tiene las manos llenas de corrupción, Toño, ¿qué van a hacer en la pre-campaña? Pues yo digo, mira, Toño, en el caso de nosotros, sí tenemos que registrarlo como registramos a todos, pero pues nos tenemos que divertir, nos tenemos que divertir porque todavía no entienden, Xochitl Galvez no entiende a qué va la campaña, Toño. No, y de verdad que está más bien para llorar, pero creo que lo mejor será reír ante este tipo de circunstancias tan ajenas, tan, tan, tan terribles en las que incurren esos Xochitl Galvez. Pero creo, Paco, como siempre, me dio muchísimo gusto poder compartir estos micrófonos contigo. Te mando un abrazo, te agradezco que nos hayas dado, pues, esta aportación, y te pido, por favor, que también nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Toño, pues muchas gracias, como siempre les mando un abrazo, yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos mañana, Toño. Hay que seguir cuidándonos la garganta. Así es, acuerda. Para reírnos como si se tratara de la mejor comedia que existe. Paco, te mando un abrazo. Ahí lo tiene usted, el queridísimo Paco Cruz, el queridísimo escritor, periodista, aquí en Ciencias Sur. Y le pido...